Como pueden ser los restaurantes que están allá por Santa Rosa, por acá por Rumo Corregidora, todo eso, y de alguna manera el impulsar este tipo de ventas, esos trabajos de artesanos. Y por otro lado también el comprometernos los empresarios, aquellos que quieran restauranteros, a comprar un cierto número de piezas y ya sea que lo regalen o los vendan directamente a los clientes. Es la manera como podemos ahorita apoyarnos, apenas nos juntaron ahora, y con todo gusto apoyaremos a estas personas que realmente son artesanos, y que mucha gente no se pica mucho en ello, y apoyamos también con la autoridad, en combinación también con los hoteleros, que vamos de la mano hotel y restaurantes. Adelante. Adelante.